Hola a todos, en algunas ocasiones cuando cambiamos la bombilla del faro de un automóvil nos encontramos con que el conector está excesivamente duro, intentamos estirar de él, no tenemos espacio para poder hacer fuerza, apenas podemos movernos, pues nada, una solución casera es realizar un pequeño utensilio, introducimos las garras por los laterales del conector ahí lo tenemos colocado y tan solo estiramos, tal como veis, pues nada, una forma fácil de poder sacar el mismo sin complicaciones, vamos a ver de qué parte se compone el utensilio los materiales a utilizar para realizar el extractor de conectores pueden variar, cada uno os adaptaréis a lo que podéis encontrar, yo en mi caso lo que he utilizado es dos chapas metálicas de procedencia indeterminada, de algún aparato que desmonte o de algún sobrante de alguna instalación, ya digo, son chapas que llevan un montón de tiempo tiradas en el cajón del trastero, si no tuvierais una chapa en L, pues tan solo es doblar unas L, coger, en este caso se ha utilizado una chapa de 3,5 centímetros por 4,5, doblamos el lateral, hacerle que quede un ángulo de 90 grados, en este caso ya tenía unas tuercas previamente embutidas en el metal, si no, pues es tan sencillo como utilizar más tuercas para sujetar los tornillos, he utilizado un tornillo de 4 milímetros por 5 de largo y un tornillo con tuercas también de 5 centímetros de largo tal como vemos, material fácilmente localizable, en este caso el tornillo es una varilla una varilla roscada, cortada a medida, a 5 centímetros y las tuercas montaríamos el conjunto y lo que hacemos es montamos la parte superior, la primera prueba que hice fue con la parte superior la misma solamente con un tornillo, tenía el problema de que en el momento de estirar del conector se movía, por lo tanto no tenía firmeza a la hora de sujetar el conector, de realizar la garra por eso hubo que utilizar un segundo tornillo pues nada, colocaremos un tubito para que sea más cómodo, para que no arañe el tornillo colocamos la tuerca en el otro extremo lo que he hecho es roscar la varilla y colocarle una tuerca que haya de presilla, es así de sencillo, y el otro no es más que un tornillo pasado damos o colocamos la garra en este caso encajamos para sujetarla firmemente, como ya lleva una tuerca embutida en este caso pues tan solo tendríamos que fijar la tuerca que hemos pasado en otros casos si no la tuviéramos, pues colocaríamos doble tuerca, una por cada extremo vamos a dejarlo más abierto ahí le tendríamos aproximadamente luego ya tendremos que tomar la medida en el vehículo y colocamos el tornillo de la parte inferior sujetamos su tuerca exterior fijamos la tuerca del tornillo principal y el ancho del conector lo probaremos en el vehículo vemos la medida de nuestro conector y adaptamos las piezas metálicas a dicho ancho en este caso daremos por buena la medida, ya digo, tendría que volverlo a probar en el vehículo apretamos la tuerca y ya tenemos el conjunto fijado lo que podemos hacer es jugar con la medida del tornillo inferior y de esta manera podemos adaptar ligeramente es un extractor de conectores que, ojo, no sirve para todos los modelos de vehículos tenéis que mirar si para vuestro vehículo sirve y si vosotros no cambiáis las bombillas o no realizáis tareas de mantenimiento del vehículo claro que es una chorro de hacerlo pero bueno, para el que realiza tareas de mantenimiento pues la verdad es que a la hora de sacar los conectores del vehículo de los faros puede ser bastante ventajoso o puede facilitaros bastante el trabajo ya digo, son conectores difícilmente accesibles apenas tenemos espacio para poder llegar a ellos y cuesta bastante extraerlos en muchas ocasiones con el extractor, tal como habéis visto nos facilita bastante la tarea pues nada, hasta aquí solamente la idea